¿Qué es Ciafa? Armando, explícanos un poco qué es Ciafa y en qué trabaja y de cuánto tiempo hace que está conformada la Cámara. Bien, Ciafa fue creada hace 25 años, este año está cumpliendo 25 años. Es la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes Agroquímicos. Es una Cámara que nuclea empresas que básicamente tienen su producción en la República Argentina, con dos ramas básicamente bien definidas, donde tenemos por un lado productos fitosanitarios, empresas que comercializan y sintetizan y formulan esos productos en el país y después empresas que forman parte de lo que es el área de fertilizantes, las empresas más importantes de fertilizantes del país están en Ciafa, con lo cual la representatividad está dada por 53 empresas que la conforman y tenemos la posibilidad de tener un producto producido en Argentina y que permite un buen abastecimiento local. Hay empresas que tienen productos más especiales, que tienen especialidades y hay otras que ya tienen productos más de tipo genérico. Armando, ¿cuál es el área y el principal aspecto donde deben trabajar o ven que deben fortalecer para que las cosas se hagan mejor en cuanto al manejo y en cuanto a problemas que se dan en el campo? Bien, desde el punto de vista fitosanitario tenemos... La mayor preocupación hoy en día es cómo se usan los productos fitosanitarios, cómo es la aplicación de los productos. Los productos tienen atrás mucha investigación, muchos estudios que los sustentan, pero si finalmente el producto no está bien utilizado, pueden causar un riesgo. Un riesgo puede ser ambiental o en la salud de las personas. Eso en cuanto al producto fitosanitario, en cuanto al área de los fertilizantes, la reposición de los nutrientes, hoy en día la reposición en función a lo que se extrae por la producción es negativa, es decir, tenemos más extracción de nutrientes del suelo que reposición, claro, que lo aportamos. Con lo cual esos son los dos aspectos más importantes que hoy en día se está trabajando desde la cámara, ¿no? Notan una baja este año con respecto a la aplicación de insumos y cómo eso se diferencia entre fertilizantes y agroquímicos fitoterápicos. Fitoterápicos, fitosanitarios. Nosotros estamos notando que hay una retracción del mercado, eso puede estar dado también, obviamente hay factores externos, o sea, bajada del precio de los commodities, y eso indudablemente está afectando la producción local. Podríamos decir que hay aproximadamente un 20% de retracción en lo que es el área fitosanitaria y un poco más quizás también en lo que es fertilizantes, ¿no? Básicamente estaríamos en esos valores. Aproximadamente, digamos, el año está corriendo, todavía puede haber algún repunte puntual, pero creemos que va a ser un año, digamos, no difícil, pero con menos volumen de tecnología que se va a aplicar, ¿no? ¿Y la aplicación de tecnología lo ves lineal al poder adquisitivo del productor? ¿Crees que si esto cambia, el productor sabe cómo aplicar, dónde aplicar, y va a aumentar su aplicación en su campo? Bueno, en el área de fertilizantes, digamos, lo que notamos nosotros es que el productor conoce, tiene el conocimiento de lo que implica, pero quizás una de las prácticas que deja de hacer si ve que la coyuntura no acompaña es justamente el hecho de fertilizar. Con lo cual, para nosotros esto es muy importante, de hecho hay un proyecto de ley de conservación del uso del suelo que está en la Cámara de Diputados, que lo lleva adelante la Comisión de Agricultura, ahí está el diputado Basterra, bueno, y todos los que conforman las comisiones, ayer fue recientemente aprobado por la Comisión de Presupuestos, con lo cual creemos que esto, que es un proyecto que va a estimular la rotación de los cultivos, y también va a estimular la fertilización, eso es para nosotros muy importante. Y en el área de fitosanitarios, vuelvo con el tema, ¿no? El tema de las buenas aplicaciones, el conocimiento del producto, los profesionales tienen que conocer cómo se comporta el producto ante distintas circunstancias que pueden ser condiciones adversas de aplicación, entonces todo esto, buenas prácticas... Es más sensible que el de la fertilización. Y es más sensible, claro, digamos, el que primero se retrae, entendemos que es el tema del fertilizante, y después a lo que es fitosanitario, específicamente a la problemática que tenga en el momento, ¿no es cierto? Hoy en día hay muy pocos productores que se toquean, con lo cual van y compran sobre el momento, en función a la necesidad que tienen. Tienen un insecto, bueno, van a buscar un insecticida para poder salvar esa situación, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos viendo de la cámara. Bueno, muchas gracias, Armando. Al contrario, gracias.